¡Hola queridos catequistas! Desde las obras misionales pontificias del Arquidiócesis de Mérida queremos felicitarlo en esta semana dedicada a ustedes Gracias por el servicio tan valioso que ustedes realizan dentro de la Iglesia y por sembrar esa semilla de amor en el corazón de cada cristiano Deseamos que María, Reina de las Misiones, siga iluminando su caminar evangelizador Son un gran ejemplo de amor por la misión ¡Felicidades!